¡No! 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 6 extraños videos que tendrás que mirar dos veces. El 27 de diciembre del 2018 en Louisiana, aconteció un evento muy extraño. De la mano del usuario Giovanni Bomarito, vemos unas terroríficas luces, explosiones y cortocircuitos de transformadores eléctricos. ¡No! 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 ¡No pero! Todo sucede en cadena. Hay quien dice que estaban probando algún tipo de arma, o que fue un ataque de rayos dirigidos por naves desconocidas. Pero, ¿qué es lo que crees tú? Aterrador fantasma captado en una exploración urbana en vivo. El youtuber que lo grabó entra en pánico segundos después. La silueta de una chica de aspecto similar a la llorona está oculta en la oscuridad. Y al ser descubierta se eleva y desaparece. Un hombre se despierta aterrado y empieza a grabar cuando su dispositivo Alexa se enciende misteriosamente y sin ayuda. Le explica que contactar con el espíritu de una persona fallecida se denomina una sesión. Entonces Alexa le muestra el verdadero significado en el mundo real. Es aterrador como cambia de color y la puerta se abre de un fuerte golpe. ¿Será real? Observa con atención. Un residente de Estados Unidos afirma que en su casa ocurren cosas inexplicables. Lo que verás a continuación es un ejemplo de lo que en muchas noches ha sufrido. Este tipo de cosas solo ocurren una vez en la vida. Disfrutando de un día en casa con amistades, la lente de un chico brasileño capta algo muy perturbador. La silueta pálida de una mujer pasando lentamente frente a la ventana. Cuando va a mirar fuera, no hay nadie. ¿Has visto alguna vez un trapo cambiando de forma? En este caso observamos uno que tiende a transformarse en un rostro humano. ¿Será una perirolia o realmente es un fantasma que quedó atrapado en este paño? La silueta pálida de un chico brasileño. La silueta pálida de un chico brasileño. ¿Será una pericación que quedó atrapado en este paño? ¿Será una pericación que quedó atrapado en este paño? ¡Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo video! Gracias por ver el video.